¡Hola amigos! ¿Cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en el Mortal Kombat Aftermath. ¡Salió! ¡Vamos, Nubel! Volvió a Mortal Kombat y en este caso el Aftermath, que es una extensión del modo historia donde va a ser un montón de cosas nuevas. Acá, bueno, el menú ya es diferente, ahora lo van a ir viendo. Pero bueno, vamos a estar jugando el modo historia. Antes que nada, suscríbete a Jugando con Natalia para no perderte ningún video. Activá la campana porque vuelven las series diarias con el Mortal Kombat. Y van a volver también con el Last of Us 2. Así que no sean pelotudos, suscríbanse al canal, síganme en Facebook y en Twitter, síganme en Instagram, en arroba JuanMaparadizo. Y bueno, les cuento cómo va a ser esto. Ahora vamos a estar jugando de lunes a lunes, todos los días, sábado y domingo también. Bien, de lunes hasta terminar el modo historia del Aftermath. Y aparte mañana a las 7 de la tarde va a estar saliendo el video de Robocop. Así que vamos a ir así. A las 2 de la tarde, serie diaria de Mortal Kombat Aftermath hasta terminarlo. De lunes a lunes, todos los días. Y mañana miércoles a las 7 de la tarde van a poder ver el video de Robocop, como siempre hacemos el del personaje del día. Ahora me está diciendo acá que hay un evento en la cripta. Vamos a ver qué hacemos. Tal vez los eventos de la cripta los jugamos en vivo en facebook.com barra JuanMaparadizo. No quiero dar mueltas, vamos a empezar de una vez por todas porque no aguanto más. Quiero saber de qué va la historia. Así que bueno, vamos a darle a la modo historia. Acá tenemos la parte 1 de Mortal Kombat 11, la parte 2 de Aftermath. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, y vamos a jugar el Aftermath. Dificultad de historia, media, subtítulos, sí, ok, dale, mandale, llame y vamos a ver qué onda. Bueno, así terminaba con Liu Cancer haciendo de las suyas. Muy bien, Liu Can, en modo dragón, que se había fusionado con Raiden, una cosa medio trambólica. No sé qué quisieron hacer, pero está bien, igual, mándale, mándale mecha. Vamos a estar haciendo capítulos más o menos de media hora para poder sacarlos todos los días. Así que todos los días, hasta los domingos, muchachos. Sábado y domingos, Mortal Kombat, todos los días en el canal de PUBG. Vamos a poner esto acá, así no nos molesta, mirá. Te cambio la cámara de lugar, ahí va a quedar más mejor acá arriba. Así estoy chiquitito y no jodé a la vida y todas las bólveres. Lord Raiden, ahora solo soy Raiden. Mirá. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la tierra, ya que esté restaurada. Me honras, Raiden. Me puse la... La de Cyberpunk. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Esa amarilla como el corte. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. El destino de los reinos depende de mí. Sí, Raiden, sí, pelotudo fusionado. No puedo hacerlo solo. Sí, y si está... Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes, eres digno de la tarea. Entonces... Comencemos... ¡Vamos, chamoco, entonces! Mortal Kombat 11 Aftermath. Otra manera de currar. Le podemos poner de nombre, ¿no? Bueno, ahora vamos a moldear. Bueno, vamos a hacer un osito. De arena. O un castillo. Dejar un castillo, sí. Vamos a hacer un castillito de arena, dice Liu Kang. Detente, Liu Kang. O nos condenarás a todos. No, tardó ni 10 segundos. No, 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 no. Portal de Doctor Strange. Y ahí viene Fujin. No me acuerdo lo que viene si era. Scorpion, creo que, ¿no? Ah, no, Nightwolf. Nightwolf? Fujin? ¿Qué es tan ten tu magia? Antes de que el reloj de arena se haga ñicos. Incluso aquí en el comienzo de los tiempos, vomitas mentiras y trampas. No escucharemos. Al vencer a Crónica, destruiste su corona. Sin ella, no será posible reiniciar la historia. En realidad no se destruyó la corona, se cayó al piso. Todos los reinos eran solo un recuerdo. No me acuerdo de verdad. Fujin, ¿es cierto? Todo lo que Crónica hizo fue para asegurar la preparación de su corona. No se atrevería a reiniciar la historia sin ella. Lo vas a romper, boludo, ¿no? Está todo rajado eso. Es un tarado, Teriocan. Eso es eso. Crónica se acercó a cada uno. Por ayuda, nos ofreció un lugar en su nueva era. Al rechazarla, fuimos desterrados a un vacío más allá del tiempo. Podíamos ver los hechos que llevaron al asedio de la fortaleza. All right. Pero no podíamos intervenir. Y luego mataste a Crónica. Y sí, boludo. El asedio de aquel vacío se rompió. Voy a servir a coquita, ¿eh? Vamos a escapar a través del reloj de arena. Mira. Ya que sabes tanto acerca del reloj de arena, ¿cómo sugieres que reinicie la línea temporal? Con la corona. ¿Y dónde la saco, la corona? La corona. ¡Ah! ¡El coronavirus habla! ¡Claro! Y si bien no puedo reiniciar la historia sin la corona, puedes enviar viajeros al pasado en esta línea temporal. Ya veo. ¿Y? Debo regresar al momento previo de la derrota de Crónica. ¡Choretear de la corona! ¡También es la batalla de otro modo y que la corona quede intacta! Eso deja mucho a la suerte. Es mejor que Crónica no consiga la corona. De lo contrario, no podrás garantizar la victoria. Y ve la corona, tiene hace un millón de años. ¡Brujo! Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla antes de que Crónica envíase Trion a reclamarla. Luego se la entregaré a Lord Raiden y juntos derrotaremos a Crónica. ¿Y cómo sé que no te la vas a poner vos la corona, viejo tragapete? Podremos reiniciar la historia sin problemas. ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Crónica y conoce sus secretos. Los conozco. ¿Y tú? ¡Ja! ¡Tiene razón! ¡Le cabió! Fuji, ¿opina? Yo opino, dice Fuji. Es como el chaponín colorado. ¿Cómo pretendes conspirar en contra de Crónica? ¿No te bastó con sus promesas de grandeza? Me quería como su peón, no su compañero. Moldeó mi existencia para que fuera su sirviente. Para que colectara almas para su corona. Una vez cumplido mi propósito, me traicionó y me lanzó al vacío. ¡Ja! ¡Te cabió luego también! ¡No me engañan, Shang Tsung! Confía en que tenemos el mismo interés por terminar con el dominio que Crónica tiene sobre nuestros destinos. ¡Re joven en Iwulf, eh! Nuestros intereses se bifurcarán inevitablemente. Esta es una alianza temporal. No te hagas ilusiones. ¡No te hagas pelotudo! Le dice. Yo lo conozco. Pero no tenemos alternativa. Pero el riesgo, Lu Kang, será recompensado. No le digas nada a Nightwolf. ¿Se ha tan conspirado entre ellos? Debo quedarme para operar el reloj de arena. Pero Nightwolf y Fujin irán contigo para supervisar. Acepto la ayuda. Yo también iré. No olviden. Necesito tu consejo en esto. Confía en Fujin y Nightwolf. Si en alguien confío, es en ti, hermano. Esto están confiando. Le van a pegar una culeada a todos. Intentaré enviarlos de regreso a la fusión del tiempo. All right. Eso debe darles tiempo para reclamar la corona. Antes de que Cetrión se le entregue a Crónica. Bueno, bueno, bueno. Pero como luchador, soy Lu Kang. Arro, boludo. Que el gran espíritu nos proteja. Ahí va. Pajarrito aparece, boludo. ¿Qué hace Marcelo? ¿Viste cómo se mueve? Bueno. A las cosas de Kotal Kahn. Ah, esta es la parte que lo tiene la Kota. El de la muerte al anterior. Que está Shao Kahn remanija. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor. Pero regresé. Y los salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador. Nunca el conquistado. Acá Shao Kahn con el mazo para la milanesa. ¡Ah! 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 Ah, viene Hulk. Entra Hulk. El de Ragnarok. Corriendo. Eran cuatro pelotudos con un palo. Ah, aquí están. Neuron Black. Ah, vienen todos los manijas. ¿Dónde tenías oculta esta valentía, Kitana? En la concha de tu mano. No, la resacada de la Kitana. Estaba re loco. No había necesitado a Melina. ¿Es Melina o es Melina o es Melina? Todavía no lo entiendo. Igual que tú, padre. No sea maleducada o no le trate mal a los padres. China de mierda. Ah, esa es una roca. A ver, en estos tres sacados del futuro. ¿Cuándo fue que llegamos? Fletch en el tiempo. Alcajada deliberando a Kotal. Es mucho después que eso. Esta es la batalla entre Kitana y Shao Kahn. Entonces nos queda poco tiempo. Debemos escapar. Ah, cayeron en cualquier lado. Es un pelotudo. El resultado de esta batalla. Podría ser que Satrion reclame la corona antes de lo esperado. Y garantizar nuestro fracaso. Bueno, rajan de ahí. Quédense. Quédense. Quédense ahí parados. Uno tarado. Justo cuando van a entrar. Los ve alguien. Este collector siempre haciendo Fatality. La quedó el pelado. Chao, pelado. No, Dios mío. Ya arrancamos con cagada, boludo. Una mala suerte tiene estos piensos. La ropa es tipo Scorpion la que tiene... Shang Tsung, ¿eh? Está ahí todo escorpionado. Mirá el gatito. ¡Eh! Hola, gatino. Un gato medio durano, ¿eh? Me parece que es el gato de Kato Kahn. ¿Quién? El gato Kahn. Qué buen producto, boludo. Dale, Shang Tsung, la concha de tu madre. ¿Qué te hizo el ratoncito duro de cazar? ¿Qué te hizo el ratoncito duro de cazar? Shang Tsung. Un segundo, tardan sin estar detectados, boludo. ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Ahora te juntas con terrícolas? Lo que haga no es asunto tuyo, collector. Eso. Mi asunto es conseguir lo que Shao Kahn quiere. Pagará muy bien por ti. Shang Tsung, collector. ¿Sabes la paliza que le doy? Somos más que tú, collector. ¿Eso crees? ¿Un collector y dos gatitos? Dale, boludo. Me los como en guiso. A los gatos me los llevo a mi casa. Y al collector lo corto un pedacito. Estos días sí que son extraños. ¿Cómo beneficia a los terrícolas proteger a Shang Tsung? Compartimos su objetivo. Derrotar a Krónica. Ya empezaron más. Serán compañeros de muerte. Le estás contando los planes, pelotudo. Es un curso de Nightwolf. Olé. ¿Tendrá Platinum el Aftermath? Ahí va. Hay que ver. ¿Tendrá Platino? Opa. Puede ser, ¿eh? El otro, el 11 está platinado, pero... Ahí va, ahí va. All right, all right. All right. All right. Me caí. ¿Sabes que Nightwolf es un personaje que usé tres veces? Ay, la concha, su madre. Dale, que se hace re largo, boludo. Te vas a perder igual. ¿Para qué desperdiciar el Ray? Ay, qué dolor. Está, moriste, boludo. Listo. Tanto bardo al pedo. Gracias, Gran Espíritu. ¿Yo soy Gran Espíritu? De nada Nightwolf te quiere un montón. ¡No! ¡El gatito! ¡Fushin! ¡La puta que te parió! No le... Esperá. No le podés hacer unos mimos y se porta bien el gato. No hacía falta que acá te haga un asado, ¿eh? Qué maltratadores que son, ¿eh? Hijos de puta. El tema es que el collector ahora le va a contar a todos lo que hicieron, boludo. Kitana ha derrotado a Shao Kahn. Su ego siempre fue más grande que su actitud. Callate, chino. ¿Qué sabe? Opa, y me... Debemos irnos mientras están distraídos. Ahora se dan vuelta y aparece otro. ¡Ah! Están acá. Y sí, boludo. Porque tardamos tanto en hacer las cosas. Qué buen producto. Ya hemos llegado más tarde de lo que queríamos. Vayamos a tu isla ahora y tomemos la corona. Sin desvíos. No será posible. Nuestra llegada al Coliseo fue un tanto pública. Tendríamos que ir a un Starbucks primero, ¿no? Para desayunar algo. Porque... De ir a mi isla ya, podríamos ser emboscados por Cetrion. Y nuestros poderes combinados no la detendrán. Necesitamos ayuda. Pero la ayuda de quién? No podemos reclutar a nuestros aliados sin alterar los eventos en la línea temporal. Podemos llamar a Robocop cualquiera. Sindel. Sindel es una retornada. Puede ser devuelta a la vida. Y... No juega ningún papel principal en las batallas... Claro, van a llamar a lo de los DLC, boludo. Podemos reclutarlas sin riesgo de distorsionar los eventos. Es una táctica que Crónica seguramente no podrá anticipar. Teníamos a Shang Tsung, a Sindel, a Nightwolf... Y a Terminator. Y Spawn. Y al Joker. Ok. Si Sindel vuelve a la vida, su esencia heroica original volverá con ella. Espero que no metan a Terminator, a Spawn y a Robocop acá. Porque no tiene nada que ver. Yo conocí y terminó con todos los campeones de la Tierra en una sola batalla. Si Nightwolf no se hubiese sacrificado, ella habría acabado con todos. Ese es el poder que necesitamos para asegurar la victoria contra Cetrion. Pero no escuchás que te está diciendo que es un manija, boludo, que nos va a cagar matando a todos. Y devolverla la vida será fácil, claro. Y si es un necromancer este. Nada de eso. Podemos usar el Jinsei de la Tierra para sanar el cuerpo de Sindel. Pero para romper el hechizo de Quan Chi y revivir su alma, debemos acceder a la Cámara de Almas del Mundo Exterior. Bueno, me tiran a Quan Chi y me vuelvo loco. ¿Tienes un plan diferente, Nightwolf? Creo que mejor. Hay eventos nuevos en la cripta. Tenemos que aprovechar. Hoy los voy a ver en vivo. Hoy, chicos, a las 7 de la tarde. Perdón. Hoy, a las 8 de la noche en Facebook. Tengo unos kilómetros de los horarios. Voy a estar viendo los eventos de la cripta de Mortal Kombat. Así que venga, en facebook.com.br Está el enlace en la descripción del video. También acuérdense que está el enlace de Mercado Pago por si me quieren dejar una donación. Salen saludados los videos de los lunes y aparte me ayudan a mí a poder seguir con el canal adelante, ¿no? Ahí está la tarada, ahí está sin corona. La pelada sin corona. Un segundo, la rara. El secretismo dura un toque. No debería hacerlo. Aquellos que fueron enviados al vacío no regresan. Si Sean Zoom piensa en... Ya lo sé, Geras. Lleva a Frost contigo y encuéntralos. Tenemos que distinguir cuándo y de dónde vinieron. Bueno, acá están en la pileta. Están boludeando. Eso será suficiente. Ustedes váyanse. Yo me quedaré para cuidar la gruta. Tu ayuda no es necesaria. Hijo de gruta. Me dejan usar a Fujin porque Analbor ya lo había usado. Están en la... Ah, están en la... En la cripta. En realidad, en la isla de Sean Zoom. Ahí está el boludo que le fue mal en la cripta. Estas trampas son excelentes. ¿Quién imaginaría que los Shaolin serían tan diabólicos? Viniendo de ti, eso es un gran elogio. En efecto. Ah, capaz que hay una... Hay un pedazo de nuevo de cripta. Andás a ver, ahora lo vamos a investigar. 8 de la noche es facebook.com. Acuérdense que hacemos directos todos los días a las 8 de la noche en Facebook, ¿eh? Nightwolf. Sean Zoom. Vengan. Crónica está ansiosa por interrogarlos. Ay, la puta. Un segundo, ¿verdad? Un desastre, boludo. Pega, Sean Zoom, ¿eh? Es un viejo choto, pero pega, ¿eh? Crónica no es el futuro, Frost. Lo hemos visto. Únete nos al lado correcto de la Estonia. Mi único lado es el de Crónica. Mi lugar en su nueva era ya está asegurado. All right. Ahora vas a ver cómo queda, pelotiva. Te llevaste un pelado. Toma. Este Nightwolf, que niña, boludo. Tengo menos poderes. Ah, porque me cambió. Pero yo quiero usar a Frost. Porque a Frost sí la hace usar, a este negro no. Soy el indio. Carlopa. ¿Cómo se llama el indio? Antes no me acuerdo. Pero dale, boludo. Ahí está. Pero no dijo Round Door. Me están cagando atropada. Espera un poco, vení. Espera, Roberto. Ahí está. Comete un palito de esto. Toma, ahí tenés. No rompá la pelota. Vení. Pará un poco, que estoy tratando de ganar. ¡Voy, Toria! Oh, esa mierda. Yo la hago todo el tiempo. Ahora entiendo. Es re molesto, boludo. Listo. Ahí va. Sí. A seguro se lo llevaron preso. Arre, boludo. ¡Vale! 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 Ahí, ahí está con la noche. ¡Ay, me da la pancita! ¡Ay, me cago! ¡Pimba! ¡Ah, adentro, Shanzunga! ¡Cabuchen! Le dijo y le tiró un cabuchen. Está tirando, boludece. Con las manos no puede más. ¿Ya terminó? Eh, más o menos. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué pesado! ¡La puta que la pared! ¡Metele un galletazo, Fujin! ¡Ahí va! Alguien en algo y le mete el hacha en el culo. ¡Ahí va! ¡Exacto! ¡Puta madre! Es inmortal el hijo de puta. Tomá, guacho. ¡Ahí va! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Uh! Uy, la concha de la lora. El guerras este pega como la concha de la lora. Uy, cómo voy a putear cuando tenga que pelear contra Crónica de nuevo. El que tengo acá colgado. Lo único que tenés vacío, boludo, es el ojete. Tomá un pelado. Ahí tenés. Pará, que entre pelados se entienden, me dijeron acá. Voy a ver los poderes de Nightwolf porque la verdad que no me los acuerdo. No, uh, uh, cambié todo. No, no, ¿qué estoy haciendo? Vale, volví. Lista de movimientos. A ver, ¿cómo eran? Movimientos especiales. La flecha espiritual. La, 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 la. Ajá, ajá. Ok. No me funciona, maldito. All right, all right. ¿Qué tiene ese poder de mierda? Chico, guacho. Ahí va. La espada del augurio. ¿Qué carajo haces? Se pone el hacha delante de la nariz. ¿Estás sintiendo el olor? Ok. Ahora, a ver, se me sale mal, querido. Yo quiero ver si puedo, eh, linkear esa con un, con un combo. No. Pero que el combo termine con, no, esa mierda la termina con el. Eso, ahí está, a ver. ¿Quién es eso ahí, el hijo de puta, eh? No, 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 no. No, cara de verga. ¡Cara de verga! Te la vas a comer toda. Bueno, creo que fue medio pelotudo la forma en la que se murió, pero está bien. Vale, 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 murió, hizo pum. ¡Uh! A ver si se te regenera el brazo ahora. ¿Eso era necesario? ¿No era así, mortal? Para ganar tiempo. Deshagámonos de él antes de que se recupere. ¿Y qué hace, boludo? ¿Lo tirá de dónde? Ahí está volviendo, mirá. Ya está. Tarde, tarde, muñeco. Se recupera. Fogin, convoca al viento. ¡Chao, querido! Nos vemos la próxima. Ah, pensé que se llevaba a Nightwolf, boludo. A la concha de la lola. Havik. Ahí lo nombrará Havik, de vuelta. ¡Qué oso! ¡Qué buen producto! Están todos retornados místicamente, boludo. Están todos podridos ahí. Esos bichos son más feos que la mierda, boludo. Ni rastro de Sindel. No es el todo inesperado, ya que ella no ayudó en la defensa de la fortaleza. All right, all right. ¿Cuál era su rol, entonces? Si es cierto que es una herramienta fantástica. ¿Va a hacerse una paja? Claro que sí. Oh, 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 oh. ¿Por qué hablaba así? Oh, 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 oh. ¿Es posible que...? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le agarro un ataque al corazón. Ah. Gran espíritu. ¿Qué es eso? Mi retornado. Ahí está. Está cerca. Eso te iba a decir. Es el otro Nightwolf. El gran espíritu no puede salvarte. ¡No! Yukan, Kitana y el Nightwolf. ¿Qué carajo es esa mierda, boludo? No van a perder. Ya empezaron. Recién empiezan, boludo. Llévenlos al templo de huesos. Ahí está. Todo atrapado en el templo de los huesos. El templo de los huesos roto. Ay, mierda, pasó. Bueno, Fujin, podés a practicar y hacer algunas flexiones, ¿no? Ya que estás ahí encerrado como si estuviera en cuarentena. O estás atado de las patas también. Nightwolf. No. Ahí está. Pero podés hacer unas flexiones si querés. Nightwolf. Shansung. Nightwolf. Ah, re, boludo. ¿Cuánto es eso? ¿Dónde estamos? En el templo de los huesos. Dijo Shukang recién. Cáncer. ¿Cómo es? En el templo de huesos de Shinnok. Ahí está la cabeza de Shinnok, mirá. La violencia de Raiden en contra de nuestro señor no quedará impune, Fujin. Qué casualidad que la llevaron donde estaba Sindel. Para pagar por los pecados de conmigo. Que es la que necesitan, boludo. Fujin es el hermano de Raiden, ¿no? O algo así. Yo tengo medio un quilombo ahí con la historia. Sindel, te ves bien. Y eso que no te revivimos todavía, conchuda. Que vuelva Shinnok, por favor. Nightwolf está constipado. Será lo peor de mí. Ah, ¿sí? Debí haberte salvado. Quizá podamos hacerlo hoy. ¡Uh! Se pudre, ¿eh? Ahora van a ver manga de petezo. Oh, bien, todo lo dicho. Yo quiero pelear contra Koso, boludo. Contra Sindel, ¿no? Ahí va, ¿eh? ¿Qué es el papel importante que tiene? Eso lo vi en otra película. ¿Quién es? El Crash Bandicoot. No puedes matarme sin él. No sin matar a mi retornado. El que tengo acá colgado. Solo te tomaré una chupada, repito. Tal como Raiden dijo al Lord Hinnok. Hay destinos peores que la muerte. Sí. Como tu casa, vieja traga, tete. No me grites. No me grites que no vende nada, diría Lady Cruz. Así. No grites que no vende nada. Ahí está. Bien cabeza. La puta que te parió. Pará, Sindel. Pará un poco. Ese coso de mierda que tiene el poder horripilante del orto. A dormir. Eh, que me descansa. Para descansarte a la almohada. Arrenero. Pará. Me voy a enganchar, eh. Pará que me va a agarrar con esta mierda. Toma, Wacha. Toma, mira. Ahí va, ahí va. ¡Woo! ¡Woo! Mira. Me teletransporté al universo de los penes. No, no dice eso. Puedo imaginar pocos destinos peores que el tuyo. ¡Woo! ¡Woo! ¿Por qué todos hacían como el Yukam, viste? ¿Estás cobrando, Shansun? Ah, porque estás pegando a Nightwolf. Digo, ¿estás pegando a un indio de mierda? ¡No dice eso! ¡Nightwolf! ¡Salvá a Shansun, boludo! Ahí va. ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Ahí va. Ahí va la pelea, eh. Ahí está la que va. ¡Nightwolf, Nightwolf! Sí. Me toca la chota, Matoca, pelotudo. Vení, vas a ver. Es un fraude que dejó que sufriéramos. ¡Oh, Dios! ¡Nunca es nuestro futuro! ¡Dios mío! ¡El indebente que ha hecho esta! ¡Para! ¡Venla! ¡Uy! ¿Por qué de garchas ese poder de mierda? ¡No puedo agarrar, boludo! ¡Woo! ¡No! ¡Hala! Le metimos un viaje místico. ¡Hasta luego! La tierra prevalecerá. La tierra prevalecerá. Prevalecerá petita en el ano. ¡No! Enter. ¡Pero por qué no te vas a lavar! ¡La dot en ti! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, acuérdense de suscribirse al canal de Jugando con Natalia! Acuérdense de suscribirse al canal de Jugando con Natalia. Ahora mismo vayan, suscríbanse si es que no están suscriptos y habiliten la campanita que tenemos que llegar este año a los 3 millones de suscriptores. ¡Ayúdenme! ¡No sean soretes! ¡Miren el contenido que estamos trayendo al canal! ¡Por favor! ¡Me sorprendo cada día más! ¡No sean pelotut! Y acuérdense también que está el enlace de Mercado Pago por si quieren dejar alguna donación para salir saludados en los videos de los lunes. No pueden hacer tanto cuando estamos en directo como ahora mismo. Voy a continuar jugando. Permiso. ¡Ole, guacho! Muy bien. Listo, chao. Nada mejor que una patada en la boca para... ...enseñarle a este señor lo que debe hacer. ¡Camer, el pitulín! ¡Oh, no! ¡Le he sacado la alma! ¡Detente! ¡Podemos restaurarlo! ¡Es que restaurarlo, boludo! ¡Si sos vos mismo! ¡Chupale la galaga! ¡Ah, no! ¡Pero tiene que revivir Shang Tsung! ¡La está quedando! ¡Tiene razón, Nightwolf! ¡Shang Tsung debe vivir! Ahí va. ¡Uh! ¡Estaba hecho pija, eh! ¿Que se hace joven de nuevo? ¿O queda lo más joven que puede dentro de lo viejo que está? Fatality. ¿Y ahora? ¿Estás contento ahora? Tengo salud, Nightwolf. Eso debería importarte más. ¡Basta los dos! ¿Se pueden dejar de pelear como dos pelotudos? ¿Qué lo parió? Apresurémonos. Exactamente. Y roguemos que Shiva esté tan dispuesta a ayudarnos como espero. Muy bien, Shiva. Muy bien, 10. ¿Les acompaño a ti, tus camaradas, hasta la Cámara de Almas? No, no hace falta, porque hasta aquí llegó mi amor. Les mando un beso grande, los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Síganme en Facebook, en Twitter. Miren el video anterior, miren el video siguiente. Mírenme la chota. Acuérdense, muchachos, de lo siguiente. De lunes a lunes, todos los días, a las 2 de la tarde, la serie de Mortal Kombat Aftermath. Van a poder estar viendo 40 minutos del modo historia jugándolo. Mañana miércoles, vamos a estar haciendo a las 7 de la tarde, un video de Robocop, que es el personaje que nos queda pendiente. Y al margen de todo esto, en facebook.com barra Juanma Paradiso, va a estar Juancito, y a veces voy a estar yo también, jugando Mortal Kombat, jugando Call of Duty, en vivo, todos los días, también, de lunes a lunes, a las 8 de la noche. Horario fijo, para que si no te llega la notificación, te acuerdes. Nada más. Te mando un beso grande, te quiero un montón, suscribite a todo, y nos vemos mañana con más Mortal Kombat, y ahora a la tarde, en el directo, con Juancito, a las 8 de la noche. Te mando un beso grande y nos vemos la próxima. ¿Cómo has jugado con Natalia? ¡Hasta los huevos!